En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Respaldo a la administración de Jesús Reina García, requirió Osvaldo Fernández Orozco, dirigente del PRI en Michoacán, ante las declaraciones de Patricia Mora de Vallejo sobre el pronto regreso de Fausto Vallejo Figueroa al gobierno del Estado. Creo que como partido estamos inclinados, no inclinados, sino siempre determinados a la labor que se está ejerciendo por parte del licenciado Jesús Reina García como gobernador del Estado. Fernández Orozco dio la prioridad a la continuidad de Reina García al frente del Ejecutivo y el pleno restablecimiento de Fausto Vallejo. Creo que en primer lugar debemos de velar por el interés de la salud del señor licenciado Fausto Vallejo Figueroa y creo que ahorita debemos de trabajar con la representación que tiene el licenciado Jesús Reina García como gobernador del Estado. Refirió que está vigente la ampliación de la licencia hasta por 180 días que Vallejo Figueroa solicitó al Congreso local. Estamos dentro de una licencia constitucional de 180 días y nosotros tenemos que trabajar en la cuestión política hacia el gobierno que hoy está representado por el licenciado Jesús Reina García. Dijo que es necesario esperar a que termine la licencia para retomar el tema de probable retorno de Fausto Vallejo a la gubernatura. Tendrá que venir el tiempo de fenecimiento de término de su licencia y entonces ya entraremos a ese detalle. Osvaldo Fernández se dijo respetuoso de las declaraciones de Patricia Mora, esposa del mandatario con licencia Fausto Vallejo, en torno a su mejoría y posible regreso al gobierno de Michoacán. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.